Hola, soy Trixie desde aquí, informando sobre los delitos que han ocurrido en Bajo Terra. Ha pasado casi una semana y nuestro ladrón misterioso aún continúa robándonos. Les advierto a través de Babosanet que Eli y el resto de la banda Shane lo está buscando ahora. Pero si alguien sabe dónde es que se encuentra... Yo sí. Estoy justo aquí. ¡Hey! ¿Dana Porn? Oh, ¿lo dirías otra vez? Quiero que todos sepan que soy la mejor ladrona de Bajo Terra. ¡Vuelve aquí! ¡Dame mi cámara! ¡Perfecto! ¡Hey! ¿A dónde se fue? ¿Cómo es que lo hizo? ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! El Caballero y la Ladrona Dana no podrá salir de ahí, Lesa. Si lo logra, estaremos esperándola. Sí, bueno, ojalá no nos deje esperando demasiado tiempo. Pronto necesita comida. Sospecho que ella intentará entrar en el Museo de las Cavernas. Ella lo hará, como ya pudo entrar en todos los lugares más protegidos de Bajo Terra. Y luego desaparecerá como si nada. Sin mencionar que nos ha dejado pistas en Babosanet usando mi cámara. Bueno, mientras aguardamos, haré el crucigrama de esta semana, si es que puedo concentrarme. Lo siento. Pronto necesita comer. Y yo un sinónimo de ocho letras para la palabra engañar que empiece con E. ¿Por qué no pruebas embaucar? ¡Daina! ¿Pero cómo pudo entrar aquí? ¡Rápido! ¡Dispárenle a esa ladronzuela! ¡Ahora! Cuidado, Trixie. No querrás activar el sistema de alarma. Pero lo haré yo. ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Te atraparé! ¡Casi! ¡Ahí! ¡Con cuidado! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Regrésame lo que te llevaste! ¡No, no, no! Tu pintura es mucho mejor. De hecho, pienso tomarle una foto. ¡Esa es mi cámara! ¡Suficiente, Daina! Cuando nos conocimos, creí que podríamos ser muy buenos amigos. Te dimos la oportunidad de hacer lo correcto, pero nos has decepcionado. Sí, y no hay modo de que tú me detengas. ¿Ah, sí? No eres la única con una babosa, Aracni Red. No hay nada que Tejedora y yo no podamos hacer. ¡Wow! ¡Auch! No es posible. Ella no pudo haber salido por ahí. ¡Ah! Sí, pues lo hizo. Es como si hubiera desaparecido en las sombras. ¿Pero cómo? Sí, volvimos a hacerlo. Claro que sí, pero será más difícil de superar. Aunque yo creo que conozco un lugar mejor. Un último trabajo y seré la mejor ladrona en la historia de Bajo Terra. Vamos, chicos. Tal vez esta no fue nuestra mejor noche, pero tampoco fue tan desastrosa. Sí, nos embaucó. Si no, jamás lo habría adivinado. Al menos nadie nos vio sacudiéndonos como... ...babosas estropeadas. ¡Ah! ¡No subió Babosanet! ¡Con mi cámara! ¡Ah! No entiendo lo que Dana está haciendo. Solo se llevó una camiseta de la tienda de regalos del museo. Bueno, además de hacernos quedar mal, creo que solo lo hace para demostrar que puede entrar a donde quiere, sin que nadie pueda detenerla. En ese caso, su diversión ya está por terminar. El museo tenía un estricto sistema de seguridad. No. Hay un lugar más. La guarida de Black. ¿Viste el partido de Babosabó la noche? Ganó el equipo de los Bravos por mucho. ¡Ah! Black debe guardar algo que valga la pena llevarme. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Lo hice. Aquí está. Dime, ¿puedo ayudarte? ¿Quién eres tú? Solo soy una ladrona. Relájese. Quería ver la expresión de su rostro cuando yo... ¡Ah! Ok. Creo que no era lo que estaba esperando. ¡Ah! 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 Por favor, tome su lanzadora. Se la devuelvo. ¡Oh! Eso es lo que voy a hacer. No te llevarás de aquí nada. De hecho, no saldrás de aquí jamás. Debe imaginarlo. Después de todo, que le roben la lanzadora... ...es lo más humillante que le puede pasar a alguien tan experto como usted. ¡Ah! 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 Está bien, jefe. Escuché. Yo... ...extravíe algo. Reuniré a los guardias. No. Necesito que esto quede... ...entre nosotros. Yo me encargaré de eso. Voy a encontrar una manera discreta... ...de eliminar este problema. ¡Wow! Eso estuvo muy cerca. Pero... ...aún soy la mejor. Estoy segura de que el Dr. Black debe estar más que enojado. No sabía que esto era una audición. Qué lástima... ...por ustedes. Permítanme presentarme, señores. Yo soy... Sí, sí. Eres al que llaman... ...el caballero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Interrumpir es algo muy descortés. Estaba por decirles que... ...seré... ...la persona que conseguirá este trabajo. ¡Sí, sí! ¡Hablas horrible! ¡Oye! ¿Qué apagó esto? ¡No puedo ver! No debieron haber dudado de mí, señores. Porque un caballero siempre cumple sus promesas. Hemos encontrado a nuestro hombre. Solo necesito que me traigas dos cosas. Una lanzadora... ...y a la chica... ...que me la quitó. Tranquilo. Estamos a salvo aquí. No pueden rastrearnos. No estés tan segura de eso. ¿Quién eres? Creo que ya sabes quién soy. ¿No, pequeña ladrona? ¿Te imaginarás cómo terminará esto? Toma la lanzadora. Quédatela. Solo fue una broma. Eso lo haría más fácil para mí. Pero me temo que no para ti. Le prometí a mi jefe que te llevaría junto con la lanzadora. Y un caballero siempre cumple sus promesas. Ahora, ¿dónde te habrá sido mi dulce primor? Voy a intentar seguir tu rastro, cariñito. No, no, no. Tranquilos, chicos. Adelante. No quería interrumpirles. Interesante. Qué pérdida de tiempo. Diez horas en el bosque vigilando la entrada a la caverna de Black. Tal vez haya entrado por otro lugar. ¡Ja! Créanme. Si un hábil rastreador con el olfato infalible de pronto no puede encontrarla. Será imposible hallar a Dainapor. ¡Ajá! ¿Lo vieron? Parece que soy mejor de lo que suponía. Sí, sí. Ya me atraparon. Ahora cierren rápido la puerta. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué? ¡Nos obligaste a dar vueltas como babosas estropeadas! Sí, y ahora voy a rendirme. ¡Mi cámara! No lo entiendo. Daina, ¿por qué decidiste hacerlo? Fue por eso. El tipo se hace llamar el caballero. Trabaja para el Dr. Black. Así que tú intentaste robarle a Black. Intentar. Lo hice. Pero ahora... Black vendrá por mí. Permítanme presentarme, señores. Yo soy... Sí, Daina ya me habló de ti. Y de la lanzadora. Está adentro. Puedes llevártela si quieres. Lamentablemente no puedo aceptar tu oferta. A menos que la chica esté incluida. No puedo hacerlo. No me gusta lo que ella hizo, pero no se la entregaré al Dr. Black. Yo le di mi palabra. Eso puedo comprenderlo perfectamente. Entonces deberemos buscar otra solución a este dilema. ¿Dilema? ¿Al fin lo completé? Gracias. No es muy cortés de su parte irse sin saludar. No es muy cortés de su parte irse sin decir adiós. No es muy cortés. Me temo que estás atrapada. No, pero tú sí. Solo fue una simple distracción. ¡Exacto! Creo que Deina se ha escapado. Te equivocas. ¿Qué haremos con ella ahora? Tengo algunas ideas. Si pudiera regresar todo lo que robé, créanme, lo haría. ¿Y nosotros tenemos que creerte? No. Debemos hacerlo. Confío en ella. Gracias, Eli, por ayudarme. No me lo agradezcas. Prueba que tengo razón. Creo que ya sé cómo continuará esto. No, no lo sabes. Te dejaremos ir. ¿Qué? ¿En serio? Pero este tipo es uno de los chicos malos. Y es muy bueno con las palabras. Aunque regresemos su lanzadora, Black igual querrá a Deina. Esto es lo que haremos para protegerla. Irás a ver a Black y le dirás que me encuentra en la caverna helada. Solo. Entonces lo que haremos será lo siguiente. Entonces, aquí estás. Bueno, ¿la trajiste o no? Ahora dámela. Estoy aquí como sugeriste. Vine solo y desarmado, Eli. No puedo creer que haya cumplido su palabra. Debiste confiar en tus instintos. Debí saber que usted me mentiría. Acerca de esto y muchas otras cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? Su nombre es Deina y es una amiga mía. ¿Estás seguro de que Skirla el Hada hizo su trabajo? Claro, un caballero siempre cumple sus promesas. ¿Kord? Está bien, Eli. Te sacaré de ahí. ¿Y las babosas también están a salvo? ¡Todo gracias a Proto! Amigo, si logró cristalizarle el corazón o el cerebro... Él no lo hizo. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Exactamente lo que planeé. Irás a ver a Black y le dirás que me encuentra en la caverna helada, solo. Entonces lo que haremos será lo siguiente. Convencer a Black de que la tenemos. Aún con su lanzadora, Black querrá dejarla fuera del camino. Así que usarás ese ojo tuyo para darle a Deina en el lugar correcto para que parezca que la eliminó. Pero sin lastimarla de verdad, ¿entendiste? No tengo otra alternativa que aceptar lo que me dices. Pero soy un hombre que cumple con su palabra. Y le prometí al Dr. Black que llevaría la lanzadora junto con la chica. Y lo que harás es exactamente eso. Y luego cumplirás tu promesa conmigo. Y... Ahora que Black cree que estoy en el fondo del río subterráneo, ¿eso es todo? ¿Voy a estar a salvo? Si logras mantenerte oculta. Es decir, si dejas de robar. Gracias. No me lo agradezcas. Cumple tu promesa. Lo haré. ¡Guau! ¿A dónde fue? ¡Ella nos volvió a embaucar! Creí que en ella podía confiar. Sí puedes. Deina, ¿de dónde sacaste eso? ¿Entonces es así como lo hacías? ¿En dónde lo encontraste? Dentro de tu baúl. Junto al sombraductor. Esta cosa me permite desaparecer. Al igual que el Clan Sombra. Así que lo robaste. Eso es lo que hago. Lo que solía hacer. Regresaré todo lo que robé. Y también esto. No. Disculpa, pero... ¿Esto es algún código donde él no significa sí? Porque... Esto parece ser uno de esos dispositivos extremadamente poderosos que al Dr. Black le encantaría conseguir. Por eso, Deina se lo quedará. El lugar más seguro es con alguien que Black crea que ya no está. Además, volví a confiar en ella. Pues yo también. Estará seguro. Se los prometo. Soy muy buena para desaparecer. Bien. Porque tengo el presentimiento de que volveremos a usar esa cosa. Tengo una pregunta más. ¿Conocen? Una palabra de seis letras que sea con P, A, B. ¡Babosa! ¡Ay, sí! ¡Eso es! ¡Gracias, chicos! El mineral Lúmino es una de las principales fuentes de luz de Bajo Terra. Y por lo tanto, uno de nuestros recursos más valiosos. Tu firma me otorga derechos exclusivos sobre todo el mineral de la caverna Lúmino. Y por supuesto, pondré el precio. Pero esta caverna pertenece a todo Bajo Terra. Ya no más. Esas son babosas Neotog, ¿cierto? No. Son Neurotogs malvadas. Y su presencia da por terminada cualquier clase de negociación. ¿De acuerdo? Bien. Mi aprendiz se ocupará de los detalles. Y Twist, asegúrate de hacerlo correctamente. ¿Qué está esperando? ¡Firme! Venimos aquí a renegociar. ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! Sin salida. ¡Bajo Terra! ¡Atrás! Tengo la ametralladora. No debes usarla, Twist. Sabes bien lo que puede hacer. Y también sabes de lo que soy capaz. Sí. Ambos vimos lo que Black le hizo a la Maestra Invencible. Pero tú no eres como él. ¿Acaso crees que no tengo agallas? ¿Piensas que dejaré que este acuerdo no se lleve a cabo? ¡Loki! Eli, no sé qué haré cuando Loki deje de engañarte con sus ilusiones. ¿Sabías lo que esas babosas iban a hacer? No, pero no me quedaré aquí para ser su víctima. Debemos irnos rápido o quedaremos fríos como piedra. Ellos ya se convirtieron en estatuas. Podemos detener la nube con una pared de hielo. Pero esos mineros... No se salvarán si dejamos que los de esta caverna se vuelvan estatuas. ¿Vieron eso? No paraba de crecer y crecer. Fue como una extraña reacción en cadena. Estoy seguro de que eso tiene que ver con las babosas malvadas Neotox. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que se rompa? Ah, no lo sé. Yo calculo que todo esto va a resistir unas... 10 horas, 22 minutos y 32 segundos y luego... Ya sabes, contando los 5 segundos que me llevó decir esto. Bien. Tenemos 10 horas para hallar a alguien que sepa sobre las Neotox y cómo detenerlas. Solo un lanzador ha sido tan audaz como para volverlas su babosa distintiva. Blight. Y nadie lo ha visto desde que tu papá lo encerró en la caverna del tiempo. Chicos, tenemos que hallarlo. Aguarden todos. La caverna del tiempo es como un laberinto sin salida. ¡Ja! Ustedes se están olvidando que tienen a un topoide que puede ayudar a guiarlos. ¿Puedes hacernos entrar y salir pronto? Poder entrar y salir como si nada de la caverna del tiempo es el sueño de cualquier topoide. ¡Vengan! ¡Vamos juntos! ¡Hagamos historia! Es... en realidad... hacia el otro lado. ¿Y cuál es la historia de Blight y mi padre? Su nombre me suena algo familiar. Bueno, si hubieras crecido en Bajo Terra en vez de ahí arriba, eso no te sonaría familiar. Te sonaría espantoso. El estilo de Blight era brutal. Disparaba Neotox a los lanzadores y luego saltaba dentro de la nube que creaba. Blight estaba protegido con su máscara, pero los otros lanzadores no estaban a salvo. Le hizo daño a mucha gente. Nadie podía vencerlo. Así que Wilshane ni lo intentó. Tu padre se arriesgó mucho, Eli. Pero funcionó. Blight no supo que era un truco hasta quedar atrapado. ¡Ja! ¿Qué pasó con Blight después de eso? Pues nadie lo sabe. Ese lugar es un callejón sin salida. ¡Ah! Este será un viaje hacia la fama eterna. Pero... cuando entremos, vamos a estar en peligro. Hay que rescatar a esos mineros. Y a los demás. Y no me interesa correr riesgos. Eso no significa que ustedes deban venir. ¿Y perder la oportunidad de documentar uno de los misteriosos lugares de Bajo Terra? Sí, claro. Considerando lo perdido que estarías en un día normal, ¿crees que te dejaría ir ahí sin mí? ¡Ja, ja! Entonces pronto también. Mira el peligro a los ojos y dice... ¡Ey! ¡Esperen! ¡Estoy hablándoles! ¡Salgamos por ahí! ¡Court! Mejor nos quedamos juntos. Y muy cerca. Ese es el menor de los problemas. ¿Cómo encontraremos la salida? ¿Problema? ¡Ja! Si ustedes no tuvieran al mejor rastreador de la Tierra, tal vez. Pero... ¡No teman! Pronto. Usa un secreto y antiguo método de rastreo topoide. ¿Qué es? ¡Ja, ja, ja! Si yo te lo dijera, ya no sería un secreto. Pero créeme, no hay nada que temer. Relájate pronto. ¿Es solo un dinosaurio? ¡Ja, ja, ja! Yo solo fui sorprendido. Dejen esa amenaza en miniatura para pronto. ¡Oh! Pude deducir que vienen de A2. ¡No hay problema! ¡Puedo con dos cerebros primitivos con mucha facilidad! ¡Ah! ¿Pero esto? Sí es un problema. ¿Alguna sugerencia? ¿Lavalin? ¿Gelatinosa? ¡Prueba todas! Hay demasiados blancos móviles en este lugar. ¡Acábalos! ¡Claro, Kord! Despejaré el camino. ¿Están listos? Creo que vamos a necesitar un buen exterminador. Ok. No es el control de plagas que estaba esperando. ¡Corran! ¡Por ahí! Me equivoqué, ¿o no? Supongo que es Blight. Será mejor que no se nos acerque. Márchense. Esa cosa se enfadará cuando... despierte. Oye, Eli, vamos a seguir al tipo malo que podría estar un poco... Bueno, ¿es eso? ¿O esperar a que nos coman? Pronto quisiera proponer una tercera opción, pero no se me ocurre nada. ¿Saben? Hace mucho tiempo que yo no tengo... ¿Qué cosa? ¿Nuevas víctimas? Compañía. Esa es una buena señal. Somos para él una... compañía. Cada criatura de aquí, considérala como alimento. O te convertirás en su almuerzo. Tú, hace años que estás aquí, no puedo imaginar cómo... Comida. ¿Eh? Comida. Oh, mis modales. Debí haberte ofrecido el primer bocado. Es que uno... Nunca sabe qué puede ser... venenoso. Mi agudo sentido de observación me dice que este sujeto está... ¿Cómo decirlo? Completa y totalmente demente. Sí, pero creo que él parece amable. De una manera muy rara y tenebrosa. Los tipos como él no cambian. No importa cuánto tiempo pasen ellos en la Tierra de los Partidos. Esperemos que tenga sentido común y nos ayude. Nos quedamos sin tiempo. Eli. Eh, sí. Bien. Eh, entonces notamos que usted sabe algo sobre las babosas Neotox. Lo que es bueno porque necesitamos a alguien con esa experiencia. Ah. Necesito que me ayude. Acompáñenos a la caverna, Lúmino. Ja, 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 ja. ¿Qué? Acompañarlos. Ustedes están tan atrapados como yo. Ahora somos eternos residentes de la... caverna del tiempo. ¿Y qué si le dijera que existe alguna salida? Lo llevaremos allí. A cambio de su ayuda con una nube de Neotox mutante cada vez más grande. Mmm. ¿Alguna salida? Esa nube que no desaparece se llama niebla neotóxica Entonces sabe de qué estamos hablando Eso sucede si disparas demasiadas neotox a la vez Yo puedo detener esa niebla Si cumple su palabra, le daremos su libertad Disculpe un segundo, señor Blight ¿Estás seguro de esto, Eli? El sujeto está completamente loco Y además es muy peligroso Tu papá lo encerró aquí dentro Puede que aún esté enojado con los Shane Él no sabe quién soy por ahora Y no se lo vamos a decir Sé que es arriesgado, pero es la única forma de salvar a Lúmino Además creo que podremos tener bajo control a Blight Pero para estar seguros Tendrá que darnos sus armas Y luego le mostraremos el camino de salida Mi gran reputación me precede Por salir de aquí Yo haría Lo que sea Bien, querido Pronto Ahora dependemos de ti y tu antiguo secreto topoide Oh, bien En ese caso saldremos en un momento Yo encontraré la salida Pronto ¿Acaso no notaste que te está llevando más que un momento? Bueno, eso es porque alguien se robó el rastro Oye, ¿de qué hablas? ¿Entonces lo perdiste? Pronto se nos acaba el tiempo La bestia ha logrado rastrear nuestro olor Sí, sí Pero eso no será un problema ¿Por qué podemos seguir el camino que yo pronto no he perdido? Han alterado mi habilidad de rastreo topoide Dejé migajas de pan para marcar el camino Y ahora ya no están ¿Así que este era tu antiguo secreto topoide? ¿Como Hansel y Gretel? ¿Se comen mi rastro y lo escupen? ¡Oh, qué bestias desagradecidas! ¿Podrías bajar el volumen? Blyde podría escuchar que perdimos el rastro Tal vez podríamos seguir la baba de los dinosaurios Si pudiéramos verla Sí, desafortunadamente Pronto aún puede olerla Eso es, pronto Eres un genio Por supuesto ¿Por qué? ¿Usarás el olfato hasta la salida? ¡Eso es! ¡Sí! Es por ahí Estamos cerca Creo que allí está ¡Lo hicimos! Vamos Tardará media hora en romperse la pared de hielo Miren, ahí está ¡Intacta! Llegamos a tiempo Me parece que el tiempo ya se acabó Esta niebla ¿Fue creada por las babosas Neotox? Son Neotox malvadas Las cosas han cambiado por aquí Blight ¿Qué hacemos? Quiero el equipo Ese no era el trato Primero debes ocuparte de la niebla Neotox No puedo disipar la niebla sin mi lanzadora Y ahora mi casco No Cumple el trato ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo saber que las perforavides podían hacer eso? Blight lo sabía Gracias Salvaste a Lúmino ¡Ely! ¡Las plantas! ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pasa! ¡Sálgan de aquí! ¡Muñamos! Parece que el gas malvado las alteró Blight cumplió su parte Y ahora nosotros ¡No! ¡No! Una vez más Son pronto Y la banda de Shane Quienes Deben salvar ¿Shane? Will Shane aún vive Y fue reemplazado por un niño Tal vez sea su hijo Pero voy a vingarle De ti ¡Buen trabajo, Doc! ¡Buen trabajo, Doc! Estaba esperando que esto pasara ¿Qué? ¿Que unas plantas malvadas nos despedazaran? Que Blight me diera una razón Para regresarlo a la caverna del tiempo Aunque cumpliera su promesa ¿Y cuál es el plan? Haremos que nos siga al lugar A donde pertenece A la caverna del tiempo Atrás, nube horrible Pronto no será silenciado Por... Pronto Como ratas Buscando ocultarse Pero voy a aplastarlos Ah, por supuesto que no Quitémosle la máscara Vamos, Blight ¿Me buscabas? Aquí estoy Respira, mi veneno ¡Eli! ¡Eli! Duerme Para siempre ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Tu feo gas! ¿Oh? ¿Ganamos? ¿Qué sucedió? Yo, pronto El grande y magnífico Me he convertido en el único rastreador De la historia En lograr entrar Y salir De la caverna del tiempo Es decir ¿Qué ocurrió con Blight? No te preocupes, Eli Digamos que Estará encerrado por un tiempo No! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video